Ya veremos cómo la industria bélica orienta a sus representantes en el Senado a esos que ellos pagan con respecto a este problema, ya que simplemente no pueden abordar ambos frentes simultáneamente. Creo que todos vimos a Elon Musk expresar su apoyo a Netanyahu durante su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada. Este individuo es quien controla actualmente nuestra libertad de expresión aquí en X o en Twitter. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero analizar ciertos aspectos del discurso pronunciado por Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada. Asimismo intentaré abordar la postura de China con respecto al conflicto palestino, lo cual implica que nos referiremos brevemente a la declaración de Beijing también de la semana pasada. Tengo previsto realizar un video separado que profundice en la diplomacia china a nivel global que está cambiando drásticamente. También incluiremos un poco el tema de la guerra en Ucrania en ese video. Entonces los invito a suscribirse para recibir más información sobre China desde China, donde vivo desde hace 23 años. Pienso que es fundamental reconocer que no se trató esto de un evento israelí, sino de un evento judío en el Congreso de los Estados Unidos. También es importante reconocer la distancia tan grande que hay entre la protesta y la represión que continúa ampliándose en los Estados Unidos. Durante la semana del discurso, las autoridades detuvieron a 400 manifestantes judíos en las inmandaciones del Congreso por oponerse a las acciones de Israel en Gaza. Al mismo tiempo, la policía empleó gas pimienta contra miles de manifestantes pacíficos. Esto contrasta marcadamente con el apoyo brindado por los políticos estadounidenses a las propuestas prolongadas en Hong Kong en el 2019, donde Nassim Pelosi decía, Oh, what a beauty to behold. Es importante considerar este hecho al escuchar la vacua amenaza del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con su idea de arrestar a los legisladores con opiniones divergentes. Esa medida incongruente contradice las constantes afirmaciones de los legisladores estadounidenses con respecto a la libertad de expresión como derecho fundamental de la democracia estadounidense. Sin embargo, los funcionarios electos no pueden ejercer libremente su derecho a la palabra dentro de su propia Cámara. ¡Qué tristeza! Esta amenaza que sucedió puede quizás explicar la ausencia de numerosos legisladores críticos con Israel durante el discurso. No obstante, Kamala Harris no queda exenta de responsabilidad. Ella priorizó un viaje programado con anterioridad a su función constitucional como presidenta del Senado. Imagínense el impacto visual, bien sea si está aplaudiendo o absteniéndose de aplaudir a Netanyahu. Todos vimos también cómo Elon Musk estuvo entre quienes aplaudieron a Netanyahu. Incluso luego ofreció a Netanyahu su recorrido privado por su fábrica de Tesla. Por consiguiente, el objetivo de este video no es realmente analizar el contenido del discurso como tal, sino lo que significa para los Estados Unidos. ¿Qué implica, por ejemplo, que un acusado de crímenes de guerra de tal magnitud pronuncie su cuarto discurso ante el Congreso? Imagínense que Winston Churchill solo lo hizo en tres ocasiones. ¿Qué significado tiene que este individuo acusado de crímenes de guerra haya recibido múltiples, múltiples ovaciones durante su intervención? La brecha entre los líderes estadounidenses y la ciudadanía americana es considerable, aunque el rechazo a la guerra en Gaza parece estar disminuyendo. En marzo de este año, el 36% de los estadounidenses respaldaba las acciones militares de Israel en Gaza, mientras que el 55% se oponía. Actualmente, el 42% aprueba y el 48% desaprueba. Al parecer, la constante exposición a imágenes de mujeres y niños palestinos muertos y heridos está insensibilizando a muchos estadounidenses, quienes se preocupan más ahora por resolver sus problemas sociales y sus problemas económicos internos. Es importante considerar que la pobreza en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en más de 50 años, tras un aumento promedio del 4.1% en los niveles federales de pobreza este año. Hay un número creciente de estadounidenses que enfrenta dificultades para alimentar a sus familias. Eso asemella. El discurso de Netanyahu revela una faceta nueva. Su intervención en el Senado constituye la demostración más contundente hasta la fecha del poder de AIPAC sobre la política estadounidense. Esto pone en evidencia la significativa influencia de este grupo de lobby israelí en Estados Unidos. Sin embargo, el llamado de Netanyahu a la guerra contra Irán podría perjudicar al AIPAC en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto implica que si los neoconservadores respaldan esta agresión israelí contra Irán, deberán entonces renunciar a su objetivo de contener a China. Tradicionalmente, los neoconservadores han apoyado a Israel, pero ¿qué ocurrirá entonces con China y ese giro hacia Asia? Ya veremos cómo la industria bélica orienta a sus representantes en el Senado, a esos que ellos pagan con respecto a este problema, ya que simplemente no pueden abordar ambos frentes simultáneamente. Por lo tanto, si la industria bélica de los Estados Unidos considera que China es una prioridad mayor que Irán, podría comenzar a marcar el inicio del declive de la influencia de AIPAC en Estados Unidos. No obstante, un aspecto es indiscutible. La guerra en Ucrania está llegando a su fin. Trump se lo comunicó directamente a Zelensky que la guerra ya ha terminado, básicamente. El presidente Zelensky me llamó y tuvimos una buena conversación. Y yo dije, tenemos que terminar esta guerra. Esta es una máquina de guerra, estás enfrentando una máquina de guerra. Eso es lo que hacen, es luchan las guerras. Luchan a Hitler, Luchan a Napoleón. Están luchan una guerra. Esa reunión entre Trump y Netanyahu en Mar-a-Lago es otra señal del desplazamiento de la maquinaria bélica hacia un nuevo conflicto. Ucrania ya es del pasado. Por otra parte, la decisión del Congreso de permitir la intervención de un criminal de guerra en su recinto contrasta con el continuo éxito diplomático de China. La declaración de Beijing, que unifica a los grupos palestinos y sienta las bases para la celebración de elecciones en Palestina, constituyen un primer paso esencial hacia el cese de hostilidades, la construcción de la paz y la creación de los dos estados. Tras este acuerdo, China desplegó a sus diplomáticos en países en desarrollo y todo el alrededor de Israel y de Palestina para obtener apoyo a este plan. Con la realización de las elecciones y un gobierno respaldado por múltiples potencias mundiales, Israel ya no podrá alegar que jamás gobierna a Palestina. La declaración de Beijing demuestra una diplomacia inteligente que no impone acciones, sino que establece los pasos fundamentales a seguir. Primero, cesar las hostilidades e iniciar el trálogo. Segundo, crear las condiciones adecuadas para las negociaciones. Esto implica garantizar la seguridad durante este proceso y definir un camino hacia la reconstrucción y el desarrollo de Palestina a futuro. No puedo imaginar un país mejor preparado para contribuir a la construcción de un nuevo futuro que China, considerando sus logros en los últimos 40 años. Ahora, ¿qué desafíos se enfrenta China? La alianza abrahámica de Netanyahu busca revertir los esfuerzos de China por establecer la paz entre Irán y Arabia Saudita. Estados Unidos considera el Medio Oriente como una pesada clave en su estrategia global. Es difícil discernir el objetivo final de los Estados Unidos, dado que desestabilizar la región no representa ningún beneficio inmediato para los Estados Unidos. Asimismo, apoyar el deseo de Israel de eliminar a los palestinos no constituye una prioridad estratégica imperiosa para ellos. Si bien en el pasado Estados Unidos requería asegurar el acceso energético al petróleo, pero actualmente la OPEP puede garantizar el flujo de petróleo y asegurarse de mantener los precios bajo control. De eso estamos todos seguros. Esto va a estabilizar los ingresos energéticos estadounidenses. Entonces, no entiendo la razón. Además de todo, hay un presidente moderado en Irán que podría abrir camino a una mejora en las relaciones bilaterales entre Irán y los Estados Unidos. Desde una perspectiva estratégica, es muy difícil identificar alguna justificación para respaldar otro conflicto interminable e inconcluso. No hay. ¿Contribuye de alguna manera este enfoque a fortalecer o a proteger o a mejorar la imagen de Estados Unidos por el mundo? Indudablemente que no. Eso no ayuda para nada. De hecho, ocurre todo lo contrario. La política estadounidense de brindar apoyo incondicional a Israel constituye tanto un error estratégico como una catástrofe moral. Y serán las generaciones futuras las que juzguen este periodo como un genocidio atroz permitido por Washington. Irónicamente, los únicos que parecen no comprender esta realidad son los propios funcionarios estadounidenses. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya saben qué hacer. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, dejen un comentario y, bueno, denle un like, compartan y ya nos vemos en el próximo video. Chao, chao.